Por cero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición no temas no me ves que estoy tranquilo si la he seguido para saber y si es cierto que arrastraba mi cariño con esos niños en esta garsoñer y diga esos maulas, sotretas sin nombres que aquí hay un hombre si tienen valor y dígale amigo que aquí yo la espero que aquí yo me muero por ella de amor Dos años han pasado desde aquel día en que llorando llegó hasta mí y dos años que luché para salvarla para vestirla y para hacerla feliz y todo para que si es para matarla para burlarse de mi pasión Por cero suba y dígale a esa ingrata que yo he venido a cobrar su traición y diga esos maulas, sotretas sin nombres que aquí hay un hombre si tienen valor y dígale amigo que aquí yo la espero que aquí yo me muero por ella de amor Gracias por ver el video